Hay una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones, como los que usa el ranchero Te los comienzo de nada, te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Hay una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía